hola chicas cómo están bien es más a un nuevo vídeo si tú aún me conoces es la primera vez que le das play a uno de mis vídeos me presento sea de lita y todas las gracias por estar aquí al igual si no te has suscrito te invito a que te suscribas y actives esa campanita para que youtube te notifique cada que hacemos vídeo nuevo y no te pierdas ninguno de ellos vamos a estar abriendo nuestra bolsita que nos llegó de y si recuerden que esta es una suscripción mensual de 319 pesos esta es la del mes de febrero es nuestra segunda bolsita que nos está llegando chicas este es it's in méxico me encantan los colores que maneja y si se me hacen unos colores súper bonitos esos cepaques aquí como pueden ver aquí dice la marca it's y por la parte de atrás viene lo que son toda nuestra información esto nos va llegando chicas ahora sí que acaba de llegar la paquetería dije de una vez les voy a grabar porque me muero por abrirle la quiero abrir junto con ustedes vamos a estarla abriendo viene bien selladita miren nomás esto viene vamos a dejar por último porque pues no cabe en su bolsita miren nomás la bolsa la bolsa está hermosa 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 aquí viene con un corazoncito que dice it's y me encanta el moñito la bolsita se me hace una bolsita bien al estilo coquete súper bonita esos ahora sí que detalles que trae de relieve en la tela pero en si la tela se siente como si fuera como lo puede decir como si fuera de ule pero no es ule chica se siente bien bonita la verdad que está bien bonita la bolsita me encantó la combinación del zipper doradito con negro ese estilo del moñito wow está fabuloso y me encanta que en el corazoncito como les comento venga ahora sí que la marca que dice it's y súper bonito vamos a estarla abriendo así es como viene nuestra bolsita viene forradita de la parte de adentro nos mandan este papelito que dice cumplimos dos años gracias easter por un año más lleno de muchas inspiración amor propio piel luminosa y una comunidad de personas que aman el beauty tanto como nosotros bueno dos años y el méxico es padrísimo ahora sí que se me hizo bien rápido que empezaron a estar estas bolsitas ahora sí que esta compañía aquí en méxico ya dos años yo pensé que al sea lo mucho tendrían año y medio o un año pero ya dos años wow miren de acá del otro lado dice un asunto de amor propio febrero 2024 que es nuestra bolsita de febrero me encanta aquí que viene ahora sí como una carta súper bonita ahora sí que las de reyes de las de reinas dice las rosas son rojas el mar es azul es el mes en el que te decimos lo importante que eres tú duerme una horita extra sal a una cita contigo misma consciente te con productos que te hagan sentir increíble haz lo que sea que te haga sentir 100% tú después de todo tú eres el amor de tu vida y eso es cierto chicas hagamos las cosas siempre para nosotras mismas wow me encantó este pensamiento tan bonito que nos pusieron ahora vamos a ir con los productitos que vienen en la bolsita este es un primer chica este primer es de la marca ads beauty creo que así se pronuncia yo nunca había mirado esta marca viene completamente selladito vamos a quitarle su empaque este quiero pensar que es ahora sí que es una muestra porque se me hace muy chiquito para que sea un primer que el tamaño este sea el tamaño regular miren así es como viene su precio regular es de 187 pesos chicas les voy a estar dejando en la esquinita el precio de cada uno de los productos vamos a ver qué tal huele no tiene aroma vamos a ver qué tal está la consistencia bueno miren así es como viene se disuelve perfectamente y se siente tan suavecito créanme que se siente como si nuestra piel quedara así como bien lisita como porcelana lo que más me gusta es que no tiene aroma chicas les voy a leer un poquito acerca de las funciones de este primer dice necesitas que tu maquillaje dure este primer hidratante tiene la misión de mantener tu maquillaje fresco y fijado durante el tiempo que necesites además no reseca tu piel en cambio ayuda a que la piel se mantenga hidratada y radiante durante todo el día y la verdad chicas que se siente súper bonito aquí en mi mano que me puse no quiero imaginar cómo ha de quedar en el rostro está padrísimo me encantó voy a pasar ahora con el segundo productito vamos a ver cuál es el que estamos sacando sale este chicas este no se alcanza a enfocar muy bien dice que es de doctor brand skin care es una skin care este es para las ojeras ahora sí que es para el contorno de los ojos este es un tamaño también demuestra un tamaño chiquito su precio regular así que del empaque regular es de 466 pesos chicas así está un poquito elevadito el precio y pues nos mandaron lo que era la muestra está perfecto porque si queremos probar estos productos pues al mandarnos la muestra chiquita ya vamos a ver si en verdad nos funciona o no para animarnos a comprar lo que es el empaque regular es una de las cosas porque es que me gustan este tipo de cajitas ahora sí estas cajitas de suscripción donde nosotros aprendemos y conocemos diferentes tipos de marca y más que nada nos damos cuenta si funciona o no igual les voy a leer un poquito acerca de ese productito dice ojeras patas de gallo resequedad hidratación esta crema para los ojos multifunción ayuda a minimizar todo gracias a una mezcla de cafeína energizante ceramidas hidratantes manteca de karité y pectidas reafirmantes guau chicas sí ahora sí que por el precio esto debe de ser una joya vamos a estarlo usando y ya les estaré contando qué tal me fue con este me encanta estar usando productos lo que son para las ojeras para los contornos de ojos y este me llegó perfecto vamos ahora con otro producto en la bolsita solamente nos quedan dos chicas miren nomás esta monada viene bien empacadito este es un bronzer chicas que así viene de chiquitito este es de la marca al que creo que así se pronuncia igual les voy a estar dejando los nombres aquí en la esquinita porque ya saben que yo soy malísima para estar pronunciando este tipo de marcas ahora sí que para mí estas marcas son nuevas chicas este dice que es un bronzer y me encanta que sea así de chiquito me encanta que sea así de chiquito su precio regular es de 77 pesos guau este bronzer le va a servir ya sé quién se va a quedar con él mi hija me lo va a quitar voy a ponerlo si se alcanza a ver ahí está guau está y se siente bien cremoso me gusta la consistencia que tiene y me encantó su empaque no sé si este sea su empaque regular pero chicas está demasiado bello en verdad que guau este bronce está padrísimo me gusta leerles siempre que es lo que nos mandan en la descripción de cada productito que nos va llegando chicas tienes nuestra total autorización para aplicar este bronce dos veces es tan suave como la mantequilla que prácticamente se funde en tu piel brindándote ese irresistible resplandor besado por el sol que se difumina como un sueño además está infusionado con primer lo que significa que tiene la fuerza para mantener esa calidez pigmentando durante todo el día guau está padrísimo y la verdad que cuando me lo aplique aquí chicas ahí está mira se alcanza apreciar poquito se siente súper suave súper cremosito si se difumina perfectamente en verdad que este bronce está padrísimo vamos a sacar ahora el último productito que viene aquí en nuestra bolsita la bolsita es una joya me encanta está bien bonita esta sin duda también es para nuestro skin care esta es una mascarilla chicas de la marca sonage skin care esta es una si dice que es una mascarilla energizante con vitaminas esto su empaque está padrísimo su precio regular es de 409 pesos guau si es un precio bastante elevadito déjenme abrirlo para olerlo vamos a poner poquita aquí en nuestra mano miren miren su textura guau no chicas esto de que no tenga se alcanza a percibir un aroma pensé que no tenía aroma cuando empecé a tallarla nos olía pero tiene un aroma como a duraznito súper rico me encanta y se siente bien suavecita se absorbe perfectamente en nuestra mano ya se absorbió completamente en cuestión de segundos se absorbió completamente y su aroma guau chicas el aroma huele bien rico huele como a durazno súper súper rico tu noche de cuidado personal acaba de mejorar gracias a esta mascarilla hidratante el azafrán rico en vitaminas el rejuvenecedor extracto de ginger y el hidratante es cualano se unen para revitalizar iluminar y nutrir tu piel básicamente prepárate para brillar sea esta mascarilla la vamos a estar usando de noche chicas de noche está padrísima guau o sea que sí vamos a ver y vale la pena tenemos que comprarnos la chica y viene de un tamaño bien nos va a rendir unas yo digo que unas tres a cuatro puestas está perfecto porque no es que venga tan chiquitita está padrísimo al igual que el para las ojeras recuerden que para las ojeras no ocupamos mucho si mismo también de un tamaño perfecto y por último chicas nos llegó esta paletita de listing de gloss ahora sí que nos listing cremositos de la marca serapi botánica creo que así se pronuncia su empaque está hermoso me encantan esos colores perfectos ahorita para primavera verano guau vamos a sacarla de su empaque esta paletita chicas su precio regular de 769 pesos ahora sí que solamente con esto estamos pagando de más porque nuestra bolsita solo nos salió en 319 pesos y el precio regular de esta paleta es de 769 pesos pueden ustedes creerlo miren nomás qué belleza guau está súper bonita me encanta y guau chicas trae espejo claro que sí trae ahí su espejito vienen cinco tonos súper bonitos los cinco tonos como les comento son listing cremosos guau esta paleta está divina divina yo nunca se los juro nunca había tenido una paleta de listing ahora sí una paleta de labiales cremosito de gloss está padrísimo me hizo el día ahora sí que esta cajita esta bolsita de it's it del mes de febrero con esto quedé más que encantada esta paleta de cinco tonos cremosos te hará sentir tan hermosa como siempre con una base de ingredientes deliciosos como manteca de carité pura y vitamina e está formulada proporciona el tinte más nutritivo para tus labios y mejillas quiere decir que nos vamos a estar poniendo chapetitos con esta paleta es padrísimo chicas que padre que podemos estar usándolo también como un rubor aparte de estarlo poniendo en nuestros labios dice es perfecto por sí solo pero aún mejor cuando se mezcla y combina para crear un brillo único o sea también lo podemos estar mezclando guau chicas esta paleta definitivamente me fascinó con esto ya quede ahora sí que lo demás fue adicional gratis perfectamente con esta quede enamorada me encantó esta paleta la verdad que está fabulosa miren voy a estar poniendo aquí los colores miren este es como un duraznito miren ahí está ese es el segundo el duraznito vamos por el tercero como un color más café sí que bonito color este es más fuerte guau y este otro miren más qué belleza en verdad que están divinos divinos todos los tonos me encantó y en verdad se siente súper súper cremositos y esos fueron todos los productitos que nos llegaron en esta ocasión de nuestra bolsita nuestra suscripción del mes de febrero la bolsita como les comenté está hermosa chicas anímense a pedir esta cajita de suscripción en verdad que no se van a arrepentir solamente son 319 pesos al mes y nos llegó esta paleta con su precio regular de 749 pesos en verdad que vale 100% la pena ya los demás productitos y la bolsita pues automáticamente nos las están mandando gratis en verdad que me encantó lo que es todos los productos que me llegaron del mes de febrero recuerda regalarme tu like dejarme un comentario que siempre 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 los estoy leyendo y desde luego que se los estoy contestando muchísimas gracias que dios me la bendiga y nos vemos en un próximo vídeo